Lo bueno es, se hace esperar, porque yo soy Chokita Linda. Chokita. Hi, welcome to Bajana, my name is Chokita Linda, sus cuartos están los amigos, y tengo un buen día para el día de hoy, y nos encontramos cerca de la plazona de las banderas, y nos encontramos con este grupo que es el Centro de Rehabilitación San Martín de Corres, que acoge a muchos animalitos, realmente ellos recogen perritos, los cuidan, los alimentan, y nos encontramos acá con la señora Rocío. ¿Cómo está señora Rocío? Qué muy linda. Hola mamita, un gusto y realmente felicitarme por la labor que realiza el Centro San Martín de Corres, al acoger a todos estos animalitos, y realmente es un trabajo árduo, ¿verdad Rocío? Estoy con 160 pesitos, hoy en nuestro aniversario, 14 años de trabajar por él. Uy, 14 años, realmente felicitarme, a todos los voluntarios que van, los bañan a los perritos, los llevan al veterinario, ¿cómo se llama esto? ¿Quién está? Gringo. Él es Gringo, miren qué hermoso está Gringo, ¿y de dónde lo recogiste? Contame un poco más de su historia. Mira, Tyler está con la organización, mira, puede caminar, está atropellado, rescatado. Ya, de por vida, todo el camino. Pero él se siente feliz porque ustedes lo cuidan bastante. Sí, es muy animado. Es una imagen del Centro. ¿Qué tiempo ya está con usted? Ya hace 2, 3 años. Oh, mira. Él lo rescataron acá en Montabamba. Ya. Bueno, esta es una labor que realiza muy nobre el Centro San Martín de Porres. Rescatan animalitos, los cuidan muy, pero muy bien. Miren, lo pueden ver acá Gringo. Él está muy feliz, muy contento. Y hoy va a desfilar porque ellos también están de aniversario. Bueno, estamos de aniversario todos los chamamitos. Y Gringo también es un cochanito. Y él está muy feliz, muy contento de estar hoy en el desfile. Bueno, querida Rocío, felicitarte. Sigan adelante con esta labor. Y invitemos a la gente para que puedan ver sus formativos. A qué número, a qué página pueden hacer sus formativos. Estoy con el celular 754-640-63. Y campañas de adopción todos los sábados en la San Martín y Jordán. De 10 de la mañana a 8 de la noche. Y por supuesto, digamos a la gente que no compremos mascotas. Que adoptemos animalitos. Porque hay muchos animalitos que nos pueden brindar su cariño, su amor. Y dar una alegría a nuestro hogar. ¿Listo? Bueno, ahora sí les vamos a invitar en un delicioso bol y helado Juanito a todos los chicos del centro. ¡Gracias, chavita linda! Voy a compartir este delicioso bol y helado de Chocur Juanito. Junto con un chico del centro San Martín Deportes. ¿Y cómo lo ponen en su punita? Ve a Rocío, mostrame. ¿Es un cargingo? ¡Gringo! ¡El gringo! Ya iba gringo paseando feliz. Está muy elegante con su corbata hoy para poder desfilar 14 de septiembre. Está hermoso realmente gringo. Y bueno, lo transportan en este cochecito para que él no se pueda lastimar y no se pueda también cansar. Y es así como lo cuidan mucho a gringo. ¡Hermoso estás gringo! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Lindo, chupita linda! ¡Lindo, gringo! Él está muy feliz y contento porque encontró un refugio donde lo están cuidando muy bien. ¡Lindo, chupita linda! Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por ver. Querida Rocío, no olviden chicos de suscribirse en YouTube Choquita Linda. ¿Dónde va a salir de tu reportaje? ¿Listo? Ahora sí, bye, bye. Lo bueno se hace esperar porque yo soy Choquita Linda. Choquita Linda.